Díselo, díselo, él pidió mi hermano, tanto que hablo yo de Seferin, tanto, pues aquí les traigo el tema de Seferin, brother, pa' que suene la trompeta, pa' que se bajen del canto, no tal mucho, y soy de mucho, díselo, Seferin, 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 Seferin. Seferin, 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 Seferin y charroll, 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 charroll. Dale al serferín pa' que mueva ese fullín, no te me hagas loco loco que tú tienes casetín, que te rompo la cara chamaco loco, no te me hagas pin, porque tú eres tremendo bobo, Mi hermanito chamaco pito, tú sabes loco que estamos fritos. Mi hermanito Zeferín así. Dale mi hermanito pa' que rompa que fuí. Zeferín, 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 Zeferín. Zeferín, 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 Zeferín. ¡El río en la casa! El flujo me decía que no estaba en la Superliga. Zeferino. Que no había ni papilas. Zeferino. Que tremenda policía. Zeferino. Marketing. El flujo le decía que no había Superliga. Zeferino. Que llamé la policía. Zeferino. Ko je la scrip- Je me la crianza de una bebida. Zeferino. Gorre, Zeferino, que te coache e charron. Corre, Zeferino, que te coache e charron, 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 charron. Chảo, la droga, charron, chảo. Gorre, Zeferino, que te coache e charron. Gorre, Zeferino, que te coache e charron. Gorre, Zeferino, que te coache e charron, 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 charron. Ñy mi hermano, subele el volumen pa' que lo oigan en todas las trincoms, es que tienes que ser del UEFA. Camina Zeperin, un tema pa ti exclusivo Ariel y Pillo en la base El dembow en la casa con el canal de YouTube No sé ni quién es el DJ, pero tranquilo Recógete, que llevo un par de flautas Si no hay pan, pues sopla la flauta Tírate en el balcón, ponte a dormir un rato Zamaquito, tú sabes que no hay patato Lo que se viene en el isbo, el isbo, man ¿Qué coño estoy hablando yo? Lo mejor de Pakistán, chamacol ¡Despedido!